Y le mandamos un saludón a toda la gente de Mexicali Nosotros somos Grupo de la Correncia Y vamos a cantar esta canción que dice Dos mujeres bonitas Márcale con pistea Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no sé cualquiera Las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas Una tiene los ojos verdes Y su guita de ellas sabía bien Que su risa es un poco de ayer De ayer, de ayer ¿Cómo olvidar a una de ellas o no? Si a las dos yo las quiero mucho Quiero a dos un gesto unidad Y de las dos no sé cualquiera El mar Las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas Las dos son muy bonitas Y le mandamos un saludón a toda la gente de Mexicali Buenas mil hambre De ayer, de ayer ¿Cómo olvidar a una de ellas o no, si a las dos yo las quiero mucho? Quiero a dos mujeres bonitas, y de las dos no se puede perder más Las dos son muy bonitas, bonitas, bonitas Y de las dos no se puede perder más